Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo, el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Quiero ir donde vas